Sergio Fidalgo, ¿cómo estás? Muy buenas, aquí estamos, esa tierra de locura, antes llamada Cataluña, ahora llamada Separatilandia. Ya te digo. Oye, Miriam Nogueras dice queremos todas, sabemos cuáles son todas las cabezas, queremos todas, no sé, la verdad que el lenguaje recuerda, no sé, a determinado tipo de organizaciones, ¿no? Pero, aquí hay una cuestión, claro, es que se les acaba de alimentar, es que han pedido la cabeza del CNI y se les acaba de regalar. Ahora piden la de Margarita Robles, ¿qué va a ocurrir, Sergio? Bueno, pues que más pronto que tarde Margarita Robles caerá, supongo que después de las andaluzas, porque naturalmente ahora Sánchez tiene una urgencia, que es intentar no hacer el ridículo en las andaluzas, pero bueno, ya hemos visto que cuando el separatismo pide Sánchez siempre acaba cediendo, con lo cual es cuestión de tiempos. Es que lo hemos visto en todo, siempre que el separatismo pide algo, lo que ellos llaman mesa de diálogo, mesa de diálogo. Que indultos, que indultos, que la cabeza del CNI, la cabeza del CNI, que más pasta para sus chiringuitos, más pasta para sus chiringuitos, que lo de Netflix, lo de Netflix, es que al final todo cae, con lo cual Margarita Robles, yo si fuera ella, ya empezaría a buscar trabajo. Si cae Margarita Robles, que garantizaba y es evidente, porque si no, no estarían pidiendo su cabeza, garantizaba que ellos, es decir, separatistas, comunistas, proletarras y demás, no tuvieran un pie metido en el CNI, si cae ella, se pone en peligro. Evidentemente, una estructura que tiene que estar al servicio de los derechos y libertades de los españoles, de la defensa de la unidad de España, no de la defensa de partidos políticos. Pero si cae ella, no tienes la sensación, Sergio, de que a lo mejor cae también un dique de contención que se puede llevar por delante esa oleada directamente al propio Pedro Sánchez. Es decir, ¿alguien se piensa que si esta gente pide la cabeza de Margarita Robles, no vaya a pedir tal cúmulo de cosas que Pedro Sánchez quede literalmente machacado electoralmente? Pues, por supuesto. Yo creo que Pedro Sánchez ya tiene descontado de que su su estancia en Moncloa tiene fecha de caducidad, de que cuando lleguen las próximas elecciones, que será en 2024, posiblemente, pues no va a poder, no va a ganar, no va a ganar la marea para que Partido Popular y Vox sean los partidos que gobiernen. Parece imposible de parar. Y yo creo que Sánchez lo que intenta básicamente es intentar aguantar el máximo de tiempo posible, agotar la legislatura, hacer el máximo de contactos para su futuro, porque pensemos en su futuro, este hombre de Sánchez sigue siendo joven y querrá seguir teniendo su palmito, lucir su palmito por ahí, por las escenas internacionales, sea en la ONU, sea en la Unión Europea, sea en la OTAN, sea donde sea. Con lo cual, este hombre se está preparando, claramente, lo que va a ser el día de expulgo es, y le interesa para eso aguantar todo lo que pueda, y le importa un pito al CNI, le importa un pito de defensa, le importa un pito de todo. Y se ha indultado a unos golpistas, y cuando estos golpistas se quejan de que le están investigando, cuando han asegurado una y otra vez que van a volver a dar un golpe al Estado, les ha dado a la casa del CNI. No hay ningún tipo de vique moral. Este hombre ya directamente le importa un comino lo que le pasa al país. Está solamente por lo suyo, y ese es el problema, que como ya no le importa muy poco lo que le pueda pasar al país, puede hacer mucho daño. Sergio, ¿cómo es el ambiente en estos momentos en Cataluña? Lo digo porque hay gente que dice, bueno, ya, 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 pero gracias a esas cesiones, en estos momentos se ha parado el golpe separatista. Se ha parado. Realmente han vuelto derechos y libertades. ¿Cómo es el ambiente? Yo le recomendaría a toda esta gente, bendita de Dios, que cree que esta gente se ha calmado y que es la estrategia de lo que ellos llaman la tranquilización ha funcionado. Solamente tiene que hacer una cosa, y es facilísimo. Si tienen un Movistar o tienen una cadena de pago, pongan TV3 y vengan cada día un rato de TV3. Después de escuchar a los tertulianos diciendo que puta España, que España es un país fascista, que todo lo que hace España es para intentar oprimir a Cataluña, después de escuchar solamente un rato de TV3, si aún siguen pensando que están más tranquilos y que están, digamos, ya dispuestos a convivir en armonía con el resto de españoles, me lo cuentan. Porque recordemos que están diciendo esta gente que no van a cumplir la sentencia del 25%. Insistimos, un miserable 25% de enseñanza en castellano en las escuelas catalanas y el separatismo la está armando parda. Dicen que no van a cumplir una sentencia del Supremo y me dicen luego que están apaciguados. Pues si están apaciguados, me gustaría saber cómo sería que no los tuvieran. Es decir, ellos están ganando tiempo para continuar con su adoctrinamiento y con su inmersión absoluta de Cataluña en un odio a España. Pero, por supuesto, insisto, les invito, vean TV3 un día, no mucho, porque puede tener expertos secundarios, pero un ratito, vean un ratito y sobre todo sigan escuchando lo que dicen. Insisto, no quieren cumplir una sentencia del Supremo. Están chuleando al gobierno de España y a todos los españoles para no dar docencia en español en España, porque Cataluña sigue siendo España. Por lo tanto, claro que están con su plan. Siguen ocupando puestos de mando, siguen siendo cada vez más fuertes y aquí no ha cambiado nada. Sergio, un abrazo muy fuerte, muchas gracias. A vosotros. Juan Carlos, ¿en qué acaba esto?